Estaremos encantados, hoy haremos una pequeña visita, pero no daremos tanta información como lo haremos. Por ejemplo, los mates que tenemos, este es invitado a la mesa que ha dado una que creo que ya es para principios. Bueno, yo antes que nada lo que quiero decir es que yo vengo de Valencia, no conozco a casi nadie, que sí que tengo algunas caras conocidas. Agradezco muchísimo la visita y que estéis todos aquí. Y a mi primo, tengo un primo aquí en Alicante con su señora, que estoy encantado de verlo, porque nos podemos servir de un poquito y cuando vemos en Alicante, pues aprovechamos y nos vemos. Agradezco la Casa Guardín, la selección del proyecto. Agradezco que apoye este tipo de iniciativas. Agradezco que los artistas plásticos y los gestores culturales como yo podamos presentarnos, realizar estos magníficos, magníficas exposiciones y sobre todo que se han reformulado a todos. Más o menos agradecemos que tengamos esa luz, esa entrada de dinero por alguna manera, porque el mundo del arte está en una crisis, en un momento muy complicado. Entonces yo solo puedo dar que mil gracias a la Casa Guardín por esta oportunidad que nos ha dado a Roberto y a mí. No sé qué, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Conojo muchas caras. Tengo a mi compañía de todos. Bueno, yo también agradezco, como dice Antonio, a Juana María, la Institutora Vicentina de Cultura, y a Juana María, directora de Arte y Educación Visual, coordinadora también de... Y a Inmaculada, que no está, coordinadora técnica, y a Usias, incluso, que es un montaje, no me he ido. Bueno, yo lo que voy a hacer es un poco explicaros la exposición a grandes rasgos, y ya, el día de la visitaría vital, podemos entrar más en detalle en los estudios. Antes de explicaros, quiero comentaros que el Instituto Alicantino, cuando hace los ciclos de arte de Casa Guardín, hace este catálogo, y a los artistas, cuando se va a hacer, nos dicen un poco cómo va a ser la premaqueta y todo esto, y nos dan a elegir un color, un color de la portada. Yo quiero dedicarle esta exposición a mi suegra, a Isabel Vázquez, madre de María, mi compañera, porque cuando se estaba gustando este catálogo, ella estaba muy malita, y la iban a operar dos meses después. Y entonces María y yo decidimos animarla un poco y tal, y decidimos que ella eligiera el color. Y luego ya, entrando un poco en lo que es la exposición, a ver, yo llevo trabajando en este proyecto desde 2015 hasta la actualidad, es un proyecto muy amplio, tiene muchísimos formatos, técnicas, y el proyecto se llama Principia. Principia está basado en la rama científica de la astronomía, y se divide en dos partes, Principia 1 y Principia 2. En la exposición también lo hemos dividido de esa manera. En esta parte de aquí tenemos Principia 1, que es toda esta sala de aquí, esta parte de aquí y aquí a la vuelta, y luego Principia 2, que es toda la parte de al lado y la entreplanca. Principia 1 está basado en el libro de Isaac Newton, que son los principios matemáticos de la filosofía natural, también conocidos como Principia, y de alguna manera lo que hago es conectar ideas extraídas de ese libro, física, geometría, leyes del movimiento, con cuestiones sociales y culturales, en este caso manifestaciones con las convulsiones políticas y económicas, o la construcción o de construcción de los símbolos y las identidades. Y luego Principia 2 está basado en la recogida de muestras que hace la NASA o la ESA, para luego posteriormente ser estudiadas y analizadas, recogida de muestras de planetas, superficie, luna vez, etc. Y entonces lo que yo he hecho ha sido hacer como una especie de archivo imaginario de la superficie de la Tierra dentro de miles de millones de años. Por lo cual lo que hago es, un poco, lo que quiero es, trasladar, dar visibilidad a la problemática de medioambiental, ¿no? Es decir, que ocurriría con la Tierra dentro de tanto tiempo, bien por causas naturales, no bien producidas por el segundo. Bueno, entonces, es un archivo en que incluye ciento y pico dibujos, vídeos, etc. Hay muchas historias. Luego ya, si venís a la visita, pues podemos entrar en detalles, porque el proyecto tiene sus proyectos. Estas son la tercera ley de Newton, que es, toda acción tiene una reacción igual y opuesta, etc. El movimiento de los cuerpos, los cuerpos rocosos, el sistema de timurio, el sistema estelar, etc. Pero bueno, así una pincelada, pues yo creo que ya está. Agradeceros a todos por haber venido y que espero que disfrutéis de la exposición. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos un vídeo ahí para compartirlo con nuestro artista y nuestro comisario. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.